Hola que tal amigos de Andrés Isis que hacéis por aquí yo estoy aquí trabajando un poquito haciendo lo que más me gusta que es escribir a la vez que escucho música con el último gadget que estoy probando de MobileFound unos auriculares inalámbricos bluetooth y NFC que nos han enviado muy amablemente para que probemos y que bueno, si queréis ya que he hecho la prueba durante unos días os invito al siguiente vídeo donde os voy a enseñar todo lo que nos ofrece estos sensacionales auriculares y a un precio irresistible de 35,99 euros directamente en la página web de MobileFound.es así que si no queréis perderos nada de lo que nos ofrece estos sensacionales auriculares a continuación os invito a que veáis el vídeo Hola amigos que tal bueno pues lo dicho aquí os invito a que veáis los auriculares wireless que me ha mandado la tienda MobileFound.es unos auriculares totalmente inalámbricos que cuentan con conectividad bluetooth o sea bluetooth en su versión 4.0 a D2P 1.2 a VRCP 1.4 HSP 1.2 HFP 1.6 tienen tecnología DSP CVC 6.0 de cancelación de ruido y eco unos auriculares wireless que tienen un rango de frecuencia de unos 10 metros es la autonomía que nos va a dar para poder separarnos de nuestro earmark y una respuesta de frecuencia entre los 60 hercios y 20 kilohercios tiene un amplificador de salida de 20 milivatios lo que significa que estos auriculares van a amplificar en 20 milivatios la potencia ya en sí de nuestro propio smartphone unos auriculares que suenan muy pero que muy bien con un refuerzo de graves espectacular y una comodidad a la hora de llevarlos ya que no cuenta con ningún tipo de cable y cuenta con unos acolchados muy, muy pero que o sea de mucha calidad la verdad es que la sensación al llevar los auriculares es como si no llevaras nada ya que no cuentas con ningún tipo de cable que te moleste además los acabados en su construcción como podéis ver son acabados de alta calidad en esta especie de plástico que le da un tono como acristalado y este acolchado al mismo tiempo que va a la parte de la cabeza nos hace sentir una comodidad extrema bien los auriculares cuentan tan solo con dos botones en la parte derecha del mismo el botón power y el botón volumen más volumen menos que a su vez si hacemos una pulsación corta va a servir para pasar adelante o atrás las canciones de nuestra lista de reproducción si la hacemos prolongada va a ser aumentar o disminuir el volumen como os digo estos auriculares como veis se pueden plegar para que sea muy cómodo el transportarlos y tiene una batería integrada que nos va a dar un tiempo de reproducción de música continua de hasta 10 horas con tan solo un tiempo de carga de 2,5 horas sus dimensiones son bastante reducidas ya que cuenta con 172 x 190 x 69 milímetros y tan solo un peso de 165 gramos lo mejor de estos auriculares es que lo vamos a poder conseguir a través de la propia tienda de mobilephone.es que es la que nos ha mandado para que probemos los auriculares por tan solo 35,99 euros si si habéis oído muy bien tan solo 35,99 euros unos auriculares que yo estaba mirando calidades similares y de marcas menos conocidas ya se nos van en torno a los 50 euros y si queréis unos de las mismas características de marcas ya más conocidas por todos nos cuestan alrededor de los 80 90 o incluso 100 euros yo los llevo probando unos cuantos días y la verdad es que el resultado de estos auriculares es espectacular otros auriculares del mismo precio de otras compañías de otras marcas fabricantes aún siendo igual de acabados de calidad lo que deja mucho que desear es en cuanto te los pones que carecen de potencia de sonido este tiene un refuerzo de graves espectacular y un sonido envolvente que te va a dejar alucinado a la vez de que como os digo cuenta con tecnología wifi y además nos viene con un cable USB micro USB el que estoy enseñando aquí que este nos va a servir para cargar el propio auricular pero si lo conectamos a cargar a un ordenador Windows ya que no cuenta con cargador de pared este mismo cable nos va a parear ya perfectamente el auricular y por ese mismo cable vamos a poder escuchar lo que hagamos en nuestro ordenador a través de la conexión de cable y también tenemos un cable mini jack como veis aquí de 3,5 milímetros para conectar estos auriculares vía cable a cualquier otro dispositivo del que carezca de conectividad wifi o NFC bien como os digo es una oferta inigualable poder comprar unos auriculares de esta calidad tanto calidad de construcción como calidad de sonido por tan solo 35,99 euros a través de la tienda de nuestros amigos y compañeros de mobilefan.es para parear el dispositivo cuenta con una luz aquí si voy a encender si apretamos al botón power durante unos segundos como veis se está encendiendo el auricular y si ahora quisiéramos parear nuestro o sea emparejar nuestro smartphone tan solo tendríamos que si disponemos de un smartphone con tecnología NFC tan solo tendríamos que enxergar el bluetooth y el NFC y pasar la parte trasera como voy a hacer ahora por el símbolo de NFC y como veis aquí ya nos pregunta si queremos emparejarlo le decimos que sí y ya está perfectamente emparejado el que no cuente con tecnología NFC tan solo va a tener que coger su smartphone abrir bluetooth poner el bluetooth visible y buscar el el auricular olixar x2 pro simplemente con eso ya podréis emparejar vuestro dispositivo y si sois usuarios de android 5.0 en adelante desde smart lock se os recomienda que lo añadáis a dispositivos de confianza como veis unos auriculares que desde aquí de android 6 y yo muy personalmente os recomiendo ya que en relación calidad precio tienen un precio imbatible de tan solo 35,99 euros ¡Adiós!